¿Qué tal mis amigos? Miren, les comento, vino un cliente, un cliente de los que tenemos aquí en el taller, le hacemos diferentes trabajos, en esta ocasión nos pidió una prensa, una prensa económica, pero que le abra 8 pulgadas para que pueda cerrar una madera, él tiene un proyecto, entonces se le hizo muy, muy este, difícil encontrar las prensas a un bajo costo, entonces estas prensas ustedes saben que esta es la de 10 pulgadas y trae el tornillo de cuerda cuadrada es para liberar y apretar más rápido, entonces él nos está pidiendo una prensa tipo artesanal que le haga el mismo funcionamiento, pero a un costo más económico, esto podemos ver que es este fierro fundido, ¿verdad? Todos las conocen, todos tenemos en el taller, ¿sí? Entonces ahora nosotros le vamos a dar una solución, haciéndole una prensa, casera se puede decir, artesanal, estamos utilizando lo que es PTR, ¿sí? Es perfil tubular reforzado de una pulgada y de dos por una pulgada, ¿sí? Este es en, todos en calibre 14 y se le va a soldar en esta parte para que tenga resistencia, si lo ponemos en esta parte, al momento de hacer presión, pueden abrirse las puntas, Entonces nosotros lo que vamos a hacer, vamos a hacer un cordón en toda esta área de ambos lados y con esto le vamos a dar una fuerza de dos pulgadas en vez de una fuerza de una pulgada, ¿sí? Vamos a utilizar estas piezas como bases en solera, aquí vamos a hacer unos recortes y estas, estas tuercas las vamos a meter en la parte de abajo, Entonces con esto vamos a meter el tornillo, estábamos viendo que tenemos nosotros aquí, demasiados tornillos de proyectos que hemos, que hemos estado realizando, este tornillo que es este, muy largo, parece que es de ocho pulgadas, pero nosotros lo que necesitamos en sí es la cuerda, porque este lo podíamos haber metido, pero nada más nos va a un, nos va a dar este dos pulgadas de ajuste, entonces vamos a utilizar este espárrago, Si, es un tornillo sin fin, lo compramos por metro, igual con esta tuerca, son tuercas de media pulgada, entonces con esto vamos a ver si con esto le solucionamos las necesidades al cliente a un precio más accesible, Si, el que los hagamos nosotros en los talleres no quiere decir que no tengan calidad, la diferencia es de que nosotros maquinamos con perfiles abiertos o fierro sólido, Y por decirlo, lo que son las empresas como, como de esa de la, de la prensa grande, pues ellos lo hacen en fierro vaciado, ya tienen muchísimos años en el mercado, y se dedican a hacer lo que son las prensas y los tornillos, Entonces, aquí les dejo este, esta referencia, ahorita todavía les voy a hacer otro, otra parte de video, vamos a hacer los cortes, vamos a ahogar la tuerca de un lado, a modo de que suba y baje, Y aquí le vamos a hacer el soporte de la misma solera que esta es de, de un cuarto de pulgada, y nada más le vamos a hacer un saque para que sea el, el soporte de tope en esta punta, si, déjenme su comentario y, y espero que este video también les sea de mucha utilidad, Porque en ocasiones, todos tenemos lo que son las prensas pequeñas, de 4 pulgadas, de 5 pulgadas, o las piensas C, pero cuando necesitamos algo más grande, tenemos que improvisar y hacerlo bien, con este, los materiales que, que tenemos, o simple y sencillamente, comprar los materiales que se necesitan, y haciéndolo funcional el producto. Miren mis amigos, este, aquí ya le puntie lo que es, son las dos tuercas, la pase en un tornillo para que se alineen las cuerdas, y cuando las soldemos, no tenga movimiento, y podamos este, utilizarlas tal y como son, ahorita están calientes, también aquí lo que estamos haciendo, estamos utilizando esta pinza, No sé, tal vez todos la conocen como pinza de presión, pero esta pinza en especial, esta pinza es pinza de herrero, ya que trae la, la quejada más amplia, y con las puntas, este, para detener las piezas, así este, así las pedimos, con nuestro distribuidor, unas pinzas de herrero, si, y aquí está el funcionamiento, Les digo, alineamos lo que son las, las, este, tuercas, para que, tenga libre movimiento la, la, la cuerda, entonces, si se fijan, ya vamos viendo aquí, ya va teniendo vista, ahorita vamos a soldar todo lo que es esta parte, y a reforzar muy bien la soldadura, esto tiene que quedar en una pieza, y aquí es donde le vamos a poner la base, una base solera, como les había comentado, si, este, les quiero comentar, Les hicimos este saque, al PTR, para que ahí se guardaran las, las tuercas, entonces, nada más es como, como a medida de tres cuartos, en unas paredes, y el otro se pone de tapadera, y ya nosotros aquí le vamos a, a soldar con, con soldadura, si, Les muestro, ya tenemos aquí soldado, lo que es, lo que es nuestras piezas, y aquí le hicimos el relleno, tenemos el tornillo, para que no se echará a perder la cuerda, si, Miren aquí, miren aquí está todo soldado, entonces, este, lo que vamos a hacer es, desbastarlo, si, ahorita, que se enfríe un poco, este, lo vamos a desbastar, y a pulir para meterle el tornillo sin fin, Miren, este, ya, ya estoy aquí, armando lo que son los espárragos, nos ayudamos aquí del, de la esmeriladora de banco, al esmeril de banco, le hicimos un, un pequeño, este, desbaste, hasta dejarlo a un cuarto, Y, en este, vamos a hacerle el movimiento que tiene, para que no atore las piezas, vamos a utilizar un chapetón, de una pulgada, de media, este, media esfera, ahorita vamos a perforar este, Y este se lo vamos a dejar de, de campana en el espárrago, para que sea el que va a hacer el, el movimiento, de presionar la, la pieza, Y en la parte de acá arriba del espárrago, le vamos a soldar una tuerca, a modo de hacerle, poder hacerle una palanca, para que lo puedan, este, girar, ya que no tiene tuerca, Entonces, este, vamos en este paso, nada más quise mostrarle, este, esto es bien importante, que se le haga la punta, porque si solamente la dejamos en el, en, en punta plana, pues lo que hace es, perfora, Entonces, nosotros queremos, que quede esta tapadera loca, para que cuando estemos apretando algo, esta no se mueva, y no me está moviendo el tornillo, por eso se le llama, este, tapadera loca, para que esta quede suelta, en cualquier lado, Miren, esto es lo que, lo que les comentaba, que había que, hacer, ya hicimos la perforación, en el chapetón, de este lado, este, queda la cuerda, Ese es lo que se va a mover, cuando esté trabajando, eh, ya tenemos aquí, la, lo que son las tres piezas, les muestro, porque estamos haciendo, tres, este, prensas, Si, eso es lo importante del, del chapetón, que va a quedar, y la presión, va a tener movimiento, pero la presión, va a quedar ahí, abajo, si, déjenme su comentario, y, y a ver, no sé, que les, que le está pareciendo a esta máquina, Eh, bueno, es una, una prensa, tal vez muy casera, pero, va a ser muy práctica, si, espero que, también les sirva a ustedes, como referencia, para hacer otra, otra máquina, verdad, Pues, ya están terminadas, amigos, estas, estas prensas C, que son, de fabricación casera, van a, cumplir, en la, en la función, de la que tiene esta, Si, esta, nosotros la hicimos más grande, para que tenga más, más oportunidad, de, de apriete, la única diferencia, que si, es algo, muy notorio, es el tornillo, este, este tornillo, es de cuerda estándar, Entonces, van a dar más vueltas, para poder apretar, y, a diferencia, de los que, manejan ellos, que es, es esta cuerda, esta cuerda, se llama cuerda cuadrada, esa es para fuerza, si, en, pero, como les comento, Este es un, una prensa, que está fundida, si, entonces, nosotros, lo que hicimos aquí, fueron estas, eh, de manera, pues, aquí, más o menos, artesanal, verdad, con PTR, de dos pulgadas, y de una pulgada, con refuerzo de solera, de un cuarto, este, nuestro tornillo, de media pulgada, en la parte de acá atrás, se le puso la, la tuerca, como le dije, para que pudiera girar, y un, un, un redondo, de tres octavos, con unos remates, Para poder hacer la, la palanca, y esto, es lo que le comentaba, se le puso el chapetón aquí, que estuviera un chapetón loco, para que, cuando estuvieran apretando, eh, este se queda fijo en la madera, o en las piezas que aprietan, y el, el tornillo sigue, sigue apretando, si, en la parte de abajo, le pusimos una roldana, Aquí se puede, se puede apreciar, es una roldana, y por dentro, pues, lleva soldado, lo que es el, el puntal del, del tornillo, si, entonces, no sé que les parezca, es un, un trabajo, pues, que siempre son muy necesarias, en el, en el taller de carpintería, y en el taller de herrería, y pues, esta vez nos tocó fabricar estas prensitas, este, Gracias al cliente, que nos, nos dio la confianza, espero su comentario, y, y espero que se suscriban a este, su canal, y, que nos regalen, nos regalen un like, Muchísimas gracias, y, hasta el próximo video.